El cuento que ahora voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día Puede ocurrir Ocurre como ves en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana Pero el música y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro porque allí, comiendo un bife les nació una vez al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante de quien iba a ser el protagonista Era así uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores con el fajo de billetes en un bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico hicieron este balsocito con sabor a fábula porteña por las noches para sucia de angelito con luchín vender rosas por las mesas del boliche de bachín si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hojín cada día en su tristeza que no quiere amanecer lo madruga un seis de enero con la estrella del revés y tres reyes roja en sus zapatos un uno izquierdo y el otro también chiquilín dale un rato de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor baleame con tres rosas que duele la cuenta del hambre que no te entendí chiquilín cuando el sol pone a los pibes de nándales de aprender él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira gira que te gira pero no la quiere cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por dentro te enreda el violín chiquilín dame un rato de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor balearme con tres rosas que duele la cuenta del hambre que no te entendí chiquilín 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 y chiquilín y para que no me que no